Ay, te encargo a mis hijos, esposa querida Dios está conmigo Ya no pude regresar para despedirme como habría querido No llores ni le reclames a el creador, no tiene la culpa La culpable es esta vida, pues nunca ha avisado cuando se termina Cuando te entreguen mi cuerpo no llores, no grites, mantente bien firme Quiero que seas la guerrera que siempre lo fuiste cuando estuve en vida Ya cuando me estén velando, que toque la banda, mi propio corrido Mis padres y mis hermanos que no se me agüiten, desde acá los cuido Perdón por ser el rebelde, el más desmadroso desde que era un niño Madre mía, de Guadalupe ayuda a soportar este dolor tan grande Cuando mi sangre pequeña pregunte llorando, donde está mi padre Cuando entremos al panteón y canten canciones para despedirme Quiero que no te quiebre, no llores, no grites, mantente bien firme Ya cuando me estén bajando, que toque la banda, mi propio corrido Entonces, por favor, que toque la banda, mi propio corrido